La Ríoja La Ríoja dice que somos 90% de pobreza Entonces compañeros Si tenemos pobreza Como dice el señor emperador Que una vez por todas Que nos arregle los salarios Que nos blanquee Que nos dignifique Como trabajadores municipales El señor gobernador A Dios nos trató de pago A todos los riojanos Porque no pensamos en la minería Hoy no estamos pensando en la minería Estamos pensando con el estómago Porque estamos cargados de hambre compañeros Hoy Fue tanta plata para pagarle A esa pobre gente Que viene del interior Porque lo necesita Esos 250 pesos ¿Cómo no le pagaron a los fríos 250 pesos que le quedaron muriendo? ¿Cómo no le pagaron a los fríos Los 100 pesos que el gobierno le quedó muriendo? ¿Cómo no le pagaron? ¿Cómo no le pagaron? ¿Cómo no le pagaron a los fríos? ¿Cómo no le pagaron a los fríos? ¿Cómo no le pagaron a los fríos? a nosotros, compañeros, que es favorable a los trabajadores, el mismo dijo que estamos mal, pero no da ninguna solución, la va a tener que dar la solución, la va a tener que dar, porque hoy, como ayer, serán unas 200, 300 personas, pero día a día vamos a ir a la calle, todo día con una área distinta, hoy salió espacio verde con el director a la cabeza. Yo creo que si todos los días le metemos este esfuerzo, yo sé que es cansador, en los gremios nunca conseguimos nada, porque siempre el gobernador se pone la plata del bolsillo que quieren ellos y nosotros no decimos nada, nos quitan la plata como el fin y no decimos nada, nos quitan la plata del problema y no decimos nada, lo están usando, lo están poniendo una bota arriba de la cabeza y no decimos nada, compañeros. De una vez por todas tenemos que revelarnos, de una vez por todas tenemos que cuando estamos en casa mirando a los hijos, a nuestra familia, ¿qué hacemos por ellos? Más que cobrar el sueldo, un sueldo mísero, un sueldo asqueroso, que seguramente lo que cobraron ayer ya no nos alcanza para pagar solamente los impuestos.